Vamos a retomar conexión con nuestro periodista Otto Valencia, quien se encuentra desde la plaza de Caicedo y ahora sí nos cuenta qué es lo que va a pasar en la plaza, quitaron las vallas y cuáles son las recomendaciones ahora para los ciudadanos, Otto. Hola, Katherine. Bueno, retomamos información aquí desde la plaza de Caicedo porque ya les contaba anteriormente que este lugar ha tenido unos cambios en las últimas horas y recorremos que es que vallas como estas estaban ubicadas en esta plaza de Caicedo rodeándola totalmente sin que se pudiera acceder por los diferentes puntos de esta tradicional plaza de Caicedo. Sin embargo, la noticia importante en las últimas horas es que las autoridades han logrado habilitar totalmente el acceso a la plaza de Caicedo. Ustedes están viendo que ya no tiene esas vallas que muchos caleños, muchos visitantes decían, afeaban este lugar tradicional de la capital del Valle del Cauca y es que esto permaneció cerrado desde la administración anterior. Recordemos que en su momento el secretario de Seguridad de Cali, Jimmy Dranguet, pues dijo que se iban a mantener estas vallas para garantizar la seguridad en este espacio del centro de Cali y también las obras de modernización, de adecuación que le habían hecho a esta plaza. Recordemos que el pasto de este lugar fue acomodado, se sembraron nuevas plantas, se hizo un mantenimiento a las tradicionales palmeras porque muchas de ellas tenían bacterias que estaban ocasionando la muerte de estas especies de palmeras que se han ubicado tradicionalmente en este espacio. A propósito de la apertura de esta plaza de Caicedo, Javier Garcés, que es el subsecretario de Inspección, Vigilancia y Control, entrega detalles de su apertura. La Secretaría de Seguridad y Justicia retiró las vallas que por mucho tiempo limitaban el libre tránsito por la plaza de Caicedo. Le devolvemos a la ciudadanía este espacio público para que se apropien y hagan un buen uso del mismo. Recordemos que actividades como el consumo de sustancias psicoactivas, el consumo de licor, las ventas ambulantes informales están prohibidas en este espacio, así como el empleo de dispositivos que emitan ruido y afecten la tranquilidad de los ciudadanos. Bueno, ahí están las declaraciones entonces del funcionario anunciando la apertura de este lugar que permanecía vallado y pues los ciudadanos son los que ya han comenzado a disfrutar, a percibir las bondades de esta reapertura. Justamente vamos a consultarle a las personas que se encuentran aquí hasta ahora en la plaza de Caicedo. Buenos días, mi señor. ¿Cómo es su nombre? Fabio Bermúdez. Don Fabio, bueno, ¿cómo recibe que hayan quitado las vallas aquí de la plaza de Caicedo? Pues un poquito, porque como hay tanta gente que se viene a acostar aquí y hay mucho vicioso, a veces por eso es que la cierran, pero claro que la han abierto y nos parece un poquito bueno que para ver cómo se comporta la gente. La invitación desde los ciudadanos es que cuiden este espacio porque es que ha quedado muy bonito, ¿no? Es muy bonito, claro, eso es lo más importante, que cuiden el espacio y para ver pues cómo se comporta la gente. Muchísimas gracias. Bueno, muchas, muchas, hasta bien. Bueno, son las declaraciones de las personas, reciben la noticia con temor porque en el pasado pues esta plaza estaba abierta y aquí confluyen diferentes situaciones de trabajo sexual, de venta de alucinógenos, habitantes de calle, especialmente en horas de la noche, sin embargo, pues el compromiso de las autoridades es a permanecer este lugar en la mejor forma. Ustedes están viendo ahí ya para ir despidiendo pues el trabajo que se le ha hecho a esta plaza de recuperación de su césped, el mantenimiento a las palmeras totalmente limpia, una plaza que merece la pena ser visitada en esta semana mayor por la tradición, por la historia y muy cerca aquí, la catedral de la capital del Valle del Cauca en donde se ha anunciado pues una nutrida programación religiosa y de peregrinación para estos días santos que la puede consultar en nuestro portal web www.90minutos.co.catering Televidentes, usuarios digitales, está la información aquí desde la plaza de Caicedo. Regreso con ustedes a los estudios, soy Otto Valencia, 90 minutos a primera hora, muy buenos días.